¿Qué onda banda? Nosotros somos Sheriff Thomas. Yo soy Daniel, canto y toco la guitarra. Yo soy Alejandro, toco la guitarra y soy de segunda vocal. Yo soy Rich, yo soy el bajista. Bueno, este nombre es un alucino a un amigo. Sin él, pues no seríamos lo que somos ahorita. Él formó las bases para hacer la música que estamos tocando. La banda se formó en el 2015 a principios. Fue un proyecto ahora sí que de los tres. Este se podría decir que nos acepta muy bien, porque aparte de que dice que estamos muy chavos para lo que le estamos dando, se les pegan las canciones. Se les pegan las canciones, o sea, como que están muy digeribles. Claro, pues yo tengo influencias de los Beatles, de los Arctic Monkeys, Tudor Cinema Club, Pulse, Nevertons. Yo tendría influencias más Metallica, ECDC, Led Zeppelin. Este sí es muy como más apegado a los Arctic Monkeys, Tudor Cinema Club. Muy lejos de aquí podríamos existir en la historia que no tiene fin si la escribes junto a mí.